Una incógnita secundaria de las elecciones gallegas, aunque algunos medios la han magnificado, era si el partido de Mario Conde, Sociedad Civil y Democracia, conseguiría llegar al Parlamento. Finalmente no fue así. La candidatura del exbanquero apenas consiguió 15.000 votos, un 1,1% del total, y se quedó muy lejos de obtener escaño. Fue sin duda un error de estrategia. Conde no se debería haber presentado en Galicia. Se debería haber presentado en un sitio donde le conozcan más, como Alcalá Meco. Pese a todo, en Intereconomía, medio en el que colabora Mario Conde, todavía conservaban la esperanza de que Sociedad Civil y Democracia consiguiese un escaño. Es más, de que se convirtiese en partido bisagra ante una posible mayoría simple del PP. Hemos visitado ya el cuartel general de los presumiblemente vencedores en esta jornada electoral en Galicia. Un lugar en el que se ha abierto una gran expectación ante la irrupción de un nuevo jugador en el terreno de juego. Se trata de Sociedad Civil y Democracia. El partido de Mario Conde. Vámonos hasta su cuartel general en Vigo. Mario Conde se mostraba optimista durante toda la jornada y esperaba una gran participación que finalmente parece que no se ha producido. Por lo tanto, veremos cómo afecta esto directamente a si las encuestas más optimistas, la que le daban un escaño, van a tener razón o no en ese caso. Y si el Partido Popular no consigue mayoría absoluta, Sociedad Civil y Democracia puede ser un factor clave para la formación de gobierno. Gracias, Azadara Sánchez. Son los dos lugares que generan mayor expectación en estos momentos en Galicia. Así que según Intereconomía, lo que genera más expectación es la sede del PP y la de Mario Conde. Vamos a ver. El PP y el partido de Mario Conde se parecen lo mismo que una mano y un pie. Ambos tienen cinco dedos, pero uno huele peor. La distorsión de la realidad por parte de Intereconomía era tal que ni siquiera advirtieron que eran los únicos que cubrían los actos electorales de Conde. Durante la mañana ofrecieron imágenes de los principales candidatos a la Junta en la mesa electoral. Núñez Feijó salía del colegio rodeado de micrófonos y cámaras. Lo mismo le ocurría a Pachi Vázquez, como estamos viendo. Por el contrario, Mario Conde solo se encontraba junto a las cámaras de Intereconomía. Efectivamente. Si las elecciones son la fiesta de la democracia, Mario Conde es el típico que se queda en una esquina bebiendo y sin hablar con nadie. Solo se acuerdan de él para decirle, hay que poner el bote para comprar hielos. Mario Conde ha obtenido unos muy malos resultados a pesar del apoyo entusiasta de Intereconomía. Y no era el único medio que lo respaldaba. Dos periódicos locales gallegos, el Atlántico Diario, de Vigo y la Región de Urense, regalaron el viernes a sus lectores una papeleta de Sociedad Civil y Democracia al comprar el periódico. Un hecho sin precedentes en la historia de la prensa española. Así es, se trata del regalo más cutre que ha dado nunca un periódico. Peor incluso que los croasanes de la razón. Eso sí, seguro que las papeletas estaban más tiernas que aquellos croasanes. Se han llegado a construir catedrales con esos croasanes. Se han llegado a asfaltar autovías con esos croasanes. Estaban hechos de un material tan duro que solo podría rayarlos otro croasán.